Es un resumen de Yom Kippur, pero llevado a la práctica. Barujat Adonai Eloheinu, Melech Haulam, Ledaber Huah Kodesh, bendito eres Elohim, Rey del Universo, háblanos por metu, bendito Huah Kodesh, por favor, no queremos oír palabra de hombre. No queremos oír palabras de hombre, en el nombre grande, en el gran nombre de nuestro Adon Yashua Mashiach, of our Lord Yashua Mashiach, Omen de Omen, Omen de Omen. Siéntense, por favor, amados, please, brothers, take a seat, su servidor quien le habla, your servant, the one speaking, Dr. Javier Palacio Celorio, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy Pastor, Roy Pastor de la Kejila Gozo y Paz, of the congregation Joy in Peace, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En esta congregación, ministramos la Torah, creemos que Yahshua es el Mashiach, entramos a todos los pactos, incluyendo la Brit Milah, la circuncisión física, nosotros acá no hacemos negocio, con la palabra de nuestro Elohim, Bueno, vamos a entregar el Shabbatón, we are going to offer the Shabbatón, of Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur, o Yom Ha Kippurim, or Yom Ha Kippurim, significa el día, means, del perdón, el día que se cancela, el día que se cubre, el día que se cubre, Ahora, sabemos que somos salvos, por la sangre del Mesías, por la sangre del Mesías, Yahshua es su nombre, Yahshua es su nombre, bueno, vamos a recapitular algo, Hemos aprendido, que hay que afligir el alma, afligir el alma, entre otras cosas, significa, no comer, no beber, no beber, es decir, guardar un ayuno de 24 horas, Pero también, pero también, significa, no dar gusto, no dar gusto, inclusive, a algo, que es Kadosh, algo que es Kadosh, por ejemplo, el aplaudir a Yahweh, Es Kadosh, pero no lo hacemos, pero no lo hacemos, afligimos nuestra alma, bailar, danzar, es Kadosh, pero no lo hacemos, porque queremos afligir nuestra alma, La mayoría de la gente, la mayoría de la gente, viene del mundo y su concupiscencia, y todos los días, 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 Beben, y tienen relaciones sexuales, ilícitas, entonces, todo el tiempo, es alimento para la carne, ellos son insensatos, no tienen a Yahshua en su corazón, No tienen la Torah en su corazón, pero nosotros somos diferentes, gracias a la Bacadosh, nosotros tenemos la Torah escrita en nuestro corazón, Creemos que Yahshua es el Mashiach, entonces, si en Levítico 23, nos dice, que este día, tengamos aflicción del alma, lo hacemos, Entonces, no aplaudimos, no danzamos, no comemos, no bebemos, ahora, nosotros aprendemos así, a controlar las pasiones, Inclusive, aquellas pasiones que son buenas, porque algún día platicaré, hay varios tipos de pasiones, Lo que a mí me apasiona, es servir al Eterno, estoy seguro que a ti también, nos apasiona, exaltar al Eterno, bueno, a pesar de ello, yo me abstengo, Este día fue, para mucha oración, hacer mucha oración, las cosas no andan bien en el mundo, y tenemos que orar, para que más almas, De la casa de Judá, y de la casa de Israel, reconozcan que Yahshua es Mashiach, y guarden la Torah, guarden la santidad, se guarden de todo pecado, Vamos, por favor, a abrir la Tanaj, en Coelet, Eclesiastes, y lo he ministrado que Coelet, significa el que congrega, Porque Melesh Lomo, el rey Salomón, por aquí hablaba, como era muy sabio, porque Yahweh lo bendijo con sabiduría, Congregaba mucha gente, He gathered a lot of people, Eclesiastes, capítulo 3, Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, ah, To everything, there is a season, and a time, to every purpose, under the heaven, ahora, En el verso 2 dice, Tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado, ah, A time to be boring, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck up, that which is planted, Y así hay otras recomendaciones, I made some recommendations, But on verse 4, Es lo que nos acata el día de hoy, Is what we care about today, Is el verso 4, Tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de endechar, o llorar, Ahorita lo voy a ministrar, Y tiempo de bailar, Nosotros hemos tenido, Mucho Shabbatón, O Shabbatot, O Shabbatot, Shabbatot, En plural, Y hemos venido, Cada Shabbat, Y nos hemos gozado, Hemos cantado, Hemos aplaudido, Hemos danzado, Hemos comido pan, Y tomado vino, Y drank de una manera simbólica, Agradeciendo al Eterno, Y reconociendo, Y reconociendo, Que Él es el creador de los cielos y la tierra, Y que el séptimo día, Es decir, Es el día de adoración, No es nuestro día, Es un día para Él, Bueno, Hemos tenido tiempo de reír, Pero ahora fue tiempo de endechar, Endechar significa varias cosas, Puede significar llorar, Lamentar, Pero nosotros no estamos de luto, Porque Yahshua HaMashiach vive, Lo que estamos haciendo, Es afligir el alma, Adorar al Eterno, En esa aflicción del alma, Es como si el Eterno nos dijera, Quiero ver, ¿Qué tanto me amas? Quiero ver si tú puedes siquiera, Dejar de comer y beber 24 horas, Por mí, Ahora, Ciertamente Él no necesita, Que nosotros ayunemos, Para que Él viva, Porque Él vive de por sí, Y Él vive por siempre, Pero Él quiere que le demostremos nuestro amor, En el jardín del Edén, Yahweh plantó el árbol del bien y del mal, Yahweh planted the tree of good and evil, Y le dijo a Adán y Jabba, Que podían comer de todos los árboles, Pero de ese árbol no, Pero no de ese árbol, ¿Por qué? ¿Por qué? Para mostrar su fidelidad, Para mostrar su fidelidad, Entonces, Cuando pasaran caminando Adán y Jabba, Verían ese árbol, Y dirían, Yahweh nos prohibió comer de Él, No comeremos de ese árbol, Vamos a demostrarle a Yahweh, Que le amamos, Bueno, conocemos la historia, No es el caso ahora, Eso lo explico en las Parashot, Lo que nos incumbe ahora, Especial Eterno, A una orden, Hay que obedecer, Él sabe lo que nos conviene, En los circos y en los zoológicos, Ponen a los animales, Una vez a la semana en ayuno, Para que no sufran problemas, Estomacales, Gastrointestinales, Estomac problems, Bueno, ¿Qué comparación tan absurda, Verdad? ¿Qué comparación? Pero si eso es bueno para los animales, ¿Qué no será un ayuno, Para el humano, Para el humano, Cuando a una persona, Se le va a checar la glucosa, El colesterol, O los triglicéridos, El colesterol, Y otras cosas, Bueno, Le decimos al paciente, No coma usted nada, Va usted a comer algo ligero, A mediodía, Ya no va usted a cenar, Nada, Y se presenta a las ocho de la mañana, Para que le saquemos la sangre, Y veamos como están sus análisis, Muchos pacientes, Inclusive me dicen, Doctor, Y no sería mejor, Que yo comiera a mediodía, Y mejor hasta mediodía del otro día, Me hiciera usted mis análisis, Para que salga mejor, 24 horas de ayuno, Por la salud, Que no será 24 horas de ayuno, Por agradar al eterno, Pero cuando la gente no entiende esto, Se hace una carga pesada, Esto no es una carga rabínica, Esto no es una rabínica, Lo ordena Yahweh Tzebaot, Ahora, Hemos ayunado, Estamos, Estamos con nuestro estómago vacío, Hemos implorado, Perdona Elohim, Si recuerdan el tema del día de ayer, Sobre eso fue, Ahora, ¿De qué sirve ayunar, Y venir a pedir perdón, Pero, Vale la pena hacer un alto acá, Ya perdonamos nosotros, ¿Have we forgiven? Otra pregunta, Una vez más esta misma pregunta, Ya perdonamos nosotros, ¿Have we forgiven? En realidad, En realidad, Vuelvo a lo mismo de ayer, Let me repeat, Hay mucha hipocresía en esto, There is a lot of hypocrisy in this, Recuerden por favor, Remember please, No estoy generalizando, I am not talking about all, I know there is a lot of holy ones here, A lot of holy sisters here, A lot of brothers and sisters holy, No somos los únicos, Ni los mejores, Neither is the best, It is very sure, Que hay mesiánicos verdaderos, That are true mesiánic, In other parts of the world, And we do not know them yet, Now, Decía yo, I told you, El ayuno, To fast, Pedir perdón a Yahweh, Pero nosotros ya perdonamos, A aquellos que nos ofendieron, Those who offended us, La oración de Abinu, The prayer of Abinu, Habla sobre eso, Yashua HaMashiach, Talks about that, Bueno, Mucha gente se humilla, Many people humbled themselves, Llora, They cry, En Yom Kippur, On Yom Kippur, Pero no perdona a los que le ofendieron, But they do not forgive those who offended them, Y si tu recuerdas, If you remember, Hay dos audios en la página, There are two audio teachings, Donde ministro liberación demoníaca, Where I explain, Demonic deliverance, Uno y dos, Part one and two, Son dos audios, Two audio teachings, Y una de las cosas que menciono ahí, One of the things that I say, To break curses, Es esta, Is this, Abba Kaddosh, Holy Father, En el nombre de Yahshua HaMashiach, In the name of Yahshua HaMashiach, Yo decido perdonar, I decide to forgive, A aquellos que me han ofendido, All those who have offended me, Trata con ellos, Abba, Deal with them, Father, Para que no se pierdan, So they are not lost, Acaso ya lo hicimos, Have we done that, Verdad que hay mucha hipocresía, It is a lot of hypocrisy, Y mira como doctor, As a doctor, Como médico, Cuando una persona llega enferma, Hay que ir al fondo del asunto, Para resolverle el problema, Hay veces que llegan personas, Con el apéndice ya tronada, Esa es la expresión, Reventada, Tronada, Y entonces el vientre, Está lleno de inmundicia, Está lleno de inmundicia, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A veces cambiarme hasta 10 veces de guantes, Estar limpia, Y limpia, Y limpia, Y con él, Hay un aparato de succión, Estar succionando, Succionando, Limpiando, 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 Hasta que queda todo eso ya bien, Y el paciente sufre mucho dolor después, O cuando llega por una inyección mal puesta, Si yo le doy una sobada por arriba, No le voy a resolver el problema, Se va a poner más roja esa zona, Y el problema es que puede reventar el absceso, Bueno, si revienta hacia afuera, Si es bueno, Pero si revienta hacia adentro, Es muy peligroso, Bueno, vamos a terminar Yom Kippur, Pero lo vamos a terminar bien, Estamos cansados, Tenemos apetito, Tenemos sed, Pero vamos a poner el máximo de atención acá, El Eterno te va a recompensar, El Honra a los que le honran, Tú me dirás, Ya rompí maldiciones, Ya hice liberación, Ya te puedo preguntar, ¿Es cierto? ¿De veras es cierto? ¿Porque no has perdonado todavía a aquel que te lastimó? La persona sigue atada, Y ya lo he ministrado muchas veces, Es no perdón, Crea amargura, Y la amargura, Crea muchos problemas de salud, Ahora, ¿Por qué menciono? Que hay que perdonar a los que nos ofenden, Que hay que perdonar a los que nos ofenden, Porque está en la Tanakh, Lo hemos ministrado, Eso tú ya te lo sabes, Te lo sabes hasta de memoria, ¿Qué faz? Pedro se acercó a Yahshua Mashiach, Y le dijo, ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? ¿Y Yahshua le dijo, No, ¿Qué pasa? Hasta setenta veces siete, Y Yahshua dijo a Peter, No, Hasta siete veces siete, Ahora, Ciertamente ningún hermano, Nos ofende tantas veces en un día, Y Yahshua Mashiach, Menciona, Claramente, Que si nosotros, Pongan atención, Sin let, En hebreo, Pon aquí tu corazón, Pon aquí tu corazón, Pon aquí tu corazón, Y Yahshua Mashiach menciona, Y Yahshua Mashiach, Que si nosotros, No perdonamos, El Abba Kaddosh, Que está en los cielos, En los Shemaim, Él no nos perdona, Ahora pensemos esto bien, Porque vamos a, A entrar en un momento más, Con las palmas, Aquí y allá, Y el Eterno va a ver todo, Esperemos que Él vea, Un corazón auténticamente arrepentido, Pero que clase de hipócritas seremos, Si entramos con las palmas, Danzando, Aplaudiendo, Cantando a manos no poder, Pero no perdonando, Al Eterno le da náusea a eso, Mucho cuidado con lo que vamos a hacer, Mucho cuidado con lo que vamos a hacer, Todo lo que vamos a hacer, Es muy hermoso hermanos, Es muy hermoso hermanas, Pero el problema es, Cómo lo vamos a hacer, Lo vamos a hacer en que,